El día de ayer se filtró en la página de Toy Animation que una nueva película de Dragon Ball Super saldrá en 2022 y hace unos minutos Akira Toriyama confirmó en su Instagram oficial la grandiosa noticia de que sí habrá una nueva película. Ponte cómodo porque ahí te contaremos todos los detalles que debes saber sobre la noticia más importante del momento. La imagen que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, publicó en su Instagram también fue publicada en la página oficial de Toy Animation y dice lo siguiente Una completa y nueva película después de Dragon Ball Super Broly está actualmente en producción, su gusto como la anterior película. Estoy liderando en gran medida la producción de la historia y los diálogos de otra película increíble. Realmente no debería hablar demasiado sobre la trama todavía, pero prepárate para algunos combates extremos y entretenidos que pueden presentar un personaje inesperado. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble. Así que espero que todos estén ansiosos por ver la nueva película. De manera que la nueva película de Dragon Ball Super es un hecho, está totalmente confirmada y mañana en el día de Goku hablarán de ella. De lo que sí estamos seguros es que mañana no revelarán la trama de la película, por lo que hoy analizaremos de qué tratarán. Para empezar, Akira Toriyama nos asegura que esta película es después de Dragon Ball Super Broly, por lo que tal vez es lo que sigue en la línea de tiempo. Y lo que sigue en la línea de tiempo es descubrir un poco más acerca de este personaje, es aprender más acerca de Broly. No lo conocemos realmente, este nuevo Broly oculta muchos misterios y sería interesante conocer más sobre él. Además de que al finalizar la película, Goku le prometió que iría a entrenar con él, empezaría a visitarlo. Por lo que hoy me gustaría hablar de un hipotético entrenamiento entre Goku, Vegeta y Broly. Como uno de los posibles escenarios que veremos en la próxima película de Dragon Ball Super 2022. Pero hablemos un poco del entrenamiento que tendrá este guerrero con Goku y Vegeta y por qué decimos que Goku y Vegeta entrenarán con él. La respuesta es muy sencilla. Recordemos que cuando finalizó la película de Broly, Goku fue a visitarlo a su planeta. Y le dijo que aunque él era muy poderoso, no sabía controlar de manera adecuada todo ese poder. Precisamente por la falta de un maestro que le enseñe algunas bases de las artes marciales. Es claro que Goku no es tan fuerte como Broly, pero sabe pelear adecuadamente y cómo controlar toda su fuerza. Si Broly supiera controlar todo ese poder, sería un adversario casi invencible. Pues a pesar de nunca haber tenido un entrenamiento adecuado, posee unas fuerzas iguales o superiores a las de Bills, el dios de la destrucción. Es decir, supera por mucho a Goku y Vegeta. Imaginemos por un momento los resultados del entrenamiento de estos tres Saiyajin. Cuando el guerrero legendario controle bien ese enorme poder, será muy difícil que alguien pueda vencerlo. Pero por otro lado, Goku y Vegeta también incrementarán sus energías. Porque estarán entrenando con un ser muy poderoso y que no tiene miedo a enfrentarlos. Por lo que el entrenamiento de estos tres super Saiyajin será beneficioso en muchos aspectos. Y el principal de ellos es el incremento tan bestial que tendrán en sus fuerzas. Estamos seguros de que si Toy Animation y Akira Toriyama se hubieran dado cuenta hace tiempo de la gran cantidad de fans que tiene Broly, hace rato que lo hubieran incluido en la serie. Pero aún no es tarde, así que estamos felices porque lo veremos. Ya existen pues algunas razones muy poderosas para que Akira Toriyama haya decidido incluir a Broly en las próximas sagas. Y la primera de estas razones es aprovechar la fama del personaje para aumentar el rating de la serie. Y con ella la expansión y las ganancias de la franquicia. Porque es natural que la mayoría de los fans daría lo que fuera por ver la actuación de Broly más allá de una película. Esta vez en una historia que mostrará a este guerrero como alguien diferente al Broly que conocíamos. Lo cual resulta bastante interesante para toda la comunidad de fans. Ya que la calidad de las historias escritas por Akira Toriyama no resulta muy atractiva. Y en cualquier momento de la historia es probable que Bills conozca a Broly y se lleve una gran sorpresa por el poder que posee este personaje. Desde nuestro punto de vista, el enigmático Broly merece ser incluido por primera vez y de manera canónica en la trama. Pero si bien es cierto que Broly será incluido, esto sucederá después de la saga de Granola. Ya que es la saga que se está trabajando actualmente. Por lo que la historia de Dragon Ball se ha hecho cada vez más extensa. Y aún falta muchísimo más por conocer de nuestro anime favorito. Como la historia del marcianito gris de los dioses de la destrucción de los ángeles e incluso del mismo Xenon-sama. Así que tendríamos Dragon Ball para mucho rato. ¡Grandes noticias! Una nueva película de Dragon Ball Super saldrá en 2022. Y con esto se viene el posible regreso de la serie. Ponte cómodo porque esta noticia te dejará impactado. Hace pocas horas en la página oficial de Toy Animation se ha revelado una información, tal vez por error. Pero nos tiene impactados. De verdad que el asombro que tenemos no lo podemos explicar. Y es que podemos ver que en su página dice Toy Animation marca el día de Goku con un anuncio sorpresa. Y cuando pasamos el mouse por encima de leer más, dice lo siguiente. Toy Animation marca el día de Goku con el anuncio sorpresa de una nueva película para el 2022. Esto de verdad es que nos dejó sorprendidos. No sabemos si se trata de un error o lo han hecho a propósito para crear ya especulación en torno al futuro del anime. La buena noticia es que lo revelarán muy pronto, el día de Goku. Y por esta razón la felicidad que nos invade es tremenda. Ahora bien, esto podría significar el regreso de Dragon Ball Super a la pantalla chica. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando se estrenó la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Luego empezó el anime Dragon Ball Super basado principalmente en esas dos películas. Por lo que ahora ya lanzaron la película de Broly. Y ahora esta nueva película que aún no sabemos de qué tratará. Por esta razón podemos especular que también el anuncio de esta película viene con un trasfondo más grande. Que sería el regreso de la serie a la televisión. Y por esta razón la comunidad de fans de Dragon Ball estamos totalmente felices. Y ya sé que se trata de una noticia muy corta pero sustanciosa. Esta vez no son especulaciones, no son teorías, es una realidad. Pueden ir a la página oficial de Toy Animation y verificarlo por ustedes mismos. Así que nos vemos en cuanto haya más información respecto al tema. Por favor suscríbanse o síganme en mi página de Facebook Dragón Superior. Para así estar enterados y ser los primeros a conocer las nuevas actualizaciones sobre el regreso del anime. O sobre el lanzamiento de la película de Dragon Ball Super. Por favor vayan, den like ahora mismo o suscríbanse, síganme. Nos vemos en el próximo video. Un saludo para estos poderosos guerreros. Aquí en pantalla te dejo dos videos que podrían interesarte. Pulsa el de la izquierda o el de la derecha. Pero recuerda que los verdaderos Saiyajines son los que tocan el logo del canal y se suscriben.